Más de 56 mil maestras y maestros de Nicaragua reciben información veraz sobre las medidas tomadas para preservar las victorias obtenidas en materia de seguridad social. Entre ellas destacan que se mantiene la edad de jubilación del sector magisterial, así como los beneficios de los convenios colectivos firmados entre el INSS y el Ministerio de Educación. Sí, teníamos una comunicación a través de la nueva radio ya con todos los 56 mil maestros. Eso es una actividad que los maestros siempre hacen todos los meses y en esta ocasión lo que estábamos explicándoles en qué consisten las reformas al INSS, en qué consisten las medidas. Porque lo que se ha dado aquí es una desinformación, una confusión y un interés de un grupo muy pequeño de romper la paz. Y entonces de pronto vos le preguntas a alguien y entonces no saben en qué consiste la medida. Nosotros le estamos explicando porque los planteamientos que tenían los asesores del fondo y los planteamientos que tenía el sector empresarial era que se le quitara a los maestros el derecho a jubilarse a los 55 años de edad. Y eso nosotros no lo permitimos porque los maestros y los mineros en este país tienen el derecho a jubilarse por sus características a los 55 años de edad. En ese sentido, pues entonces, nuestros docentes que todos los días hacen el esfuerzo, hacen todo su trabajo con mucho cariño, con mucho corazón, con mucha energía para mejorar la calidad educativa, están conociendo y estos días se han estado manifestando en respaldo porque los maestros y maestras no se equivocan, porque nuestros maestros y maestras saben que el gobierno de Reconciliación Unidad Nacional, conducido por el presidente Daniel, por la compañera Rosario, nunca jamás va a tomar una decisión que atente contra los intereses de los docentes, todo lo contrario. A la vez, estos docentes que han estado el día de hoy conociendo las medidas, apropiándose las medidas, van en los próximos días a hacer encuentros con los estudiantes de secundaria, con los padres de familia, con otros docentes para conversar y actuar en función de respaldar estas medidas. El proceso de información y sensibilización es visto como positivo por el gremio magisterial, quienes ya han dispuesto a movilizarse en función de apoyar estas medidas que permiten la sostenibilidad de la seguridad social en Nicaragua. Con cámara de Ronald Ruiz, para el gran parlamentario, les informó Elmer Marcia. Gracias por ver el video.